Eres tú mi gran amor y la razón de mi existir Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad Aquí no encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación Y en tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación Y eres tú mi gran amor y la razón de mi existir Y eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad Aquí no encuentro mi lugar, te has convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio, has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación En tu presencia, hermosa presencia Has sido tu hermosa presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido mi refugio Dios, has sido mi refugio Dios O me調burnismo, has sido mi refugio Dios, of course A veces, pato.